Esta me salió peor que la otra compadre Elegante, preciosa, despampanante, pero muy interesada Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Ahoqué mi amor en un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar el fin ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor Mi corazón La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Mi corazón Sufre la pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor Santa María Mariachi Mira Ahoqué mi amor en un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar el fin ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Mi corazón Sufre la pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Adiós Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Número Señor Mi corazón Gracias.